Y otro de los tópicos que siempre tenemos que, hemos revisado algo de esto, pero las dilipidemias que generalmente están asociadas no solamente a este problema de hiperinsulinemia, sino está asociado también a problemas familiares, a enfermedades familiares, a enfermedades primarias y a otras enfermedades secundarias como hipotiroidismo, como hipertiroidismo, como otras enfermedades endocrinas. Entonces, las dilipidemias abarcan todo un contexto muy amplio de consecuencias de varias enfermedades. Lo importante es tener en cuenta que la dilipidemia en general es un incremento mayor de 200, como término general, del colesterol total o de los triglicéridos. Entonces, si yo tengo en general un incremento mayor de 200 de colesterol total o de triglicéridos, ese paciente entra en el contexto de lo que es una evaluación de dilipidemia probable. Entonces, y eso va a depender mucho de los factores de riesgo. Entonces, podemos hablar de incremento de colesterol total sin factor de riesgo, mayor de 240, de lipoproteínas mayor de 160, esos en pacientes que no tienen factores de riesgo. Entonces, generalmente los pacientes van a requerir, van a tener una serie de problemas que pueden estar alrededor, como decíamos, o de enfermedades primarias o de secundarismos. Las dilipidemias primarias, familiares, la más importante que hay que acordarse siempre es la hipertrigliceridemia, la hipertrigliceridemia idiopática que clínicamente no tiene, es asintomática. Y son pacientes que suelen tener triglicéridos mayor de 500. Los pacientes con triglicéridos muy altos, pero que no encontramos clínicamente nada, ni siquiera hay un incremento del riesgo cardiovascular. Entonces, son pacientes que suelen tener hipertrigliceridemia y que fundamentalmente a veces lo que pueden producir más bien son síndromes de hiperviscosidad en algún momento. Entonces, estos pacientes, básicamente, la hipertrigliceridemia familiar, que es uno de los que tenemos que acordarnos siempre, estos se manejan fundamentalmente con fibratos. En el caso de niños, básicamente, con quelantes, ¿no? Con quelantes de los, con este, colestiramina, ¿no? Con bloqueadores de absorción de sales biliares. En niños. Y a partir de los 15 años con fibratos, como el ciprofibrato, ¿no? O el fenofibrato. El otro que tenemos que acordarnos siempre, de toda la vagina, hay varios subtipos, es la hipercolesterolemia familiar. La hipercolesterolemia familiar, recuerden siempre, este sí tiene un incrementado riesgo cardiovascular temprano, ¿no? Y tiene, hace generalmente, enfermedad cardíaca, infarto de miocardio, antes de los 30 años. Antes de los 30 años. Entonces, son pacientes que hacen tempranamente, ¿no? Enfermedad aterosclerosis acelerada. Aterosclerosis acelerada. Esa es la hipercolesterolemia típicamente familiar. Además de aterosclerosis coronaria precoz, tiene clínicamente los típicos, y esto sí ha sido motivo, le pregunto alguna vez, los santomas tendinosos. También los santelasmas en el arco corneal, ¿no? Los santelasmas en el arco corneal. Entonces, esta es la característica de estos pacientes. Generalmente, se diagnostican pacientes jóvenes, son gente joven, con este riesgo cardiovascular muy alto, o que ya han hecho el daño cardiovascular, ¿no? Se sospecha rápidamente en un paciente que tiene más de 300 de colesterol total, ¿no? Un paciente que tiene más de 300 de colesterol, ¿no? Sin, sin ninguna enfermedad asociada, o sea, no es diabético, no es hipotiroideo, no tiene ninguna enfermedad asociada. Entonces, esto generalmente se suele asociar a hipercolesterolemia familiar. Que son los dos grandes cuadros, ¿no? Clásicos, los más frecuentes que se pueden ver. Y secundarios, el más importante de todos, obviamente, es la causa más frecuente de hiperlipidemia en estos secundarios, es básicamente la diabetes. Diabetes, donde lo que predomina es hipertrigliceridemia, lo que se llama el patrón 4, ¿no? El patrón 4, que es triglicéridos básicamente elevados. Entonces, lo que predomina fundamentalmente en el diabético es hipertrigliceridemia. Otro grupo secundario importante es el alcoholismo, ¿no? Los pacientes con alcoholismo también, ¿no? También tienen tendencia a ser dislipidemia, ¿no? A predomino también de triglicéridos y HDL bajo. Y también el hipotiroidismo. Donde lo que predomina es un LDL alto y un HDL bajo. Y el hipotiroidismo. Entonces, estos pacientes, en estos patrones secundarios, lo que tenemos que tener en cuenta siempre son fundamentalmente el diabético, que es básicamente a predomino de triglicéridos. Triglicéridos. ¿No? El alcoholismo y el hipotiroidismo que tienen el patrón, también estos triglicéridos y HDL bajo. Y el hipotiroidismo, LDL y HDL bajo. Entonces, la terapia con estatinas es fundamental en estos pacientes. Pero como ya he dicho, los pacientes pueden recibir, a veces cuando tienen dislipidemia, ¿no? Idiopática. Un paciente, dependiendo de los eventos cardiovasculares, va a recibir o no tratamiento, dependiendo de cuánto riesgo tenga, ¿no? Entonces, generalmente, por edad, paciente de 75, con enfermedad cardiovascular, trigliótica, ¿no? Y con LDL mayor de 190, debe recibir tratamiento, ¿no? Pacientes de 40 a 75, ¿no? Con diabetes 1 o 2, incluso deben tener, deben recibir por debajo de 100, todos, y idealmente, si tienen riesgo cardiovascular, mantener por debajo de 70 el nivel de LDL. Entonces, ese es, por ejemplo, en pacientes diabéticos, ¿no? En pacientes diabéticos, si no han tenido todavía eventos cardiovasculares, menos de 100, es lo que tenemos que obtener, menos de 100 de LDL. Y en pacientes que han tenido ya eventos cardiovasculares, con eventos cardiovasculares, menos de 70 para el control. Como decíamos, fundamentalmente en estos pacientes, lo que tenemos que obtener, utilizar, es de acuerdo a la potencia, las estatinas, ¿no? Las estatinas que se suelen utilizar son la simvastatina, la atorvastatina y la alobastatina. Entonces, con riesgo bajo, con riesgo bajo, fundamentalmente uno usa lovastatina y simvastatina a dosis bajas. Eso es lo que suele hacer con riesgo bajo. Con riesgo moderado, simvastatina a dosis altas y atorvastatina a dosis bajas. Dosis baja atorvastatina generalmente para 10 a 20 miligramos. Y con riesgo alto, atorvastatina a dosis altas, que es 40 a 80 miligramos. También se puede utilizar rosubastatina. El principal problema del uso de las estatinas es la posibilidad de daño a nivel muscular. O sea, los efectos adversos de las estatinas más importantes es a nivel de lo que es daño muscular. Sin movilización de enzimas, es lo más frecuente, las mialgias. La elevación de transaminazas a predominio de TGP fundamentalmente. Y el daño más severo de las estatinas es la rhabdomiolisis. Rhabdomiolisis que incluso podría llevar al paciente a necrosis tubular aguda, ¿no? Entonces, la rhabdomiolisis, que generalmente la rhabdomiolisis en las estatinas se asocia al uso concomitante con ácido nicotínico o incluso con fibratos. Y tiene también patrones genéticos que predisponen a rhabdomiolisis en pacientes que usan estatinas. Entonces, ante un riesgo, no, ante un riesgo de esto, un riesgo familiar o antecedentes familiares se suele solicitar estudio fármaco genético para ver si el paciente tiene patrón de daño, ¿no? De daño muscular. Hay patrón fármaco genético de daño muscular. Ok. Entonces, ese es respecto al manejo de las lipidemias.